Música ¡Lárgalo! Mírala Yeguita Mírala Yeguita, mira El 3, mira Vamos Woody viejo ¡Vamos, Woody Viejo! ¡Vamos, Woody Viejo! El 3, mira. ¡Vamos, Woody Viejo! ¡Vamos, Woody Viejo! ¡Vamos, Woody Viejo! ¡Vamos, Woody Viejo! ¡Gudi no es cañada! Bueno, ahí nomás se quedan por la foto. ¡Vamos, Woody Viejo! ¡Vamos, Woody Viejo! ¡Vamos, Woody Viejo! ¡Vivo, Woody Viejo! Bueno, ahí está que es la foto. ¡Vamos, Lolita! ¡Vamos, Lolita! ¡Vamos, niños viejo! ¡Vamos, Lolita! ¡Vingo Viejo, nomás! ¡Vingo Viejo, nomás! Vamos a mirar a ellos! ¡Quiero viernes Coloma! Vamos a mirar a ellos! ¡Quiero viernes Coloma! ¡Quiero viernes Coloma! ¡Quiero viernes Coloma! Bueno, ahí nomás te quedan por la foto, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Para, para! 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 ¡Para, para!